Hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro showbook Hoy les vamos a mostrar las mejores sillas de comedor que tenemos por ofrecer Comencemos con esta silla de comedor de manera tapizada Una silla de paraíso disponible en distintos colores de lustres y tapizados Debajo te mostramos la dirección web para que puedas entrar y ver Este producto con su precio autorizado y todas sus especificaciones Y si necesitas una silla de comedor de manera clásica Este modelo es para vos Se trata de una silla de paraíso Muy liviana Disponible en un montón de colores de tanza Pasamos ahora a la silla de comedor moderna estilo nórdico Como ves acá una silla tapizada en sentadera y respaldo Te muestro detrás como es Una silla muy moderna para combinar por ejemplo con este tipo de mesas Si buscas una silla de comedor de madera maciza Esta es la opción Se trata del modelo ergonómico Una silla con respaldo anatómico disponible en tela y posguero de todos los colores También tenemos sillas de comedor elegantes como la que ves acá Con sentadera tapizada y respaldo de madera maciza Acá te muestro como es de Akers Si Una hermosa web Y a este proyecto una silla de comedor estilo nórdico escandinavo En este caso de color rosa Y una silla moderna Que también la puedes comprar en delgalobo.com Y acá llegamos a la silla de comedor tapizada completa Una silla de estilo Si Te muestro atrás como es También super liviana Ideal para comedores modernes Este ha sido un poco repaso de nuestras mejores sillas de comedor Recordá que en delgalobo.com Tenemos muchísimos más modelos para que puedas ver Y también tenemos juegos de comedor como este que está acá Y todo tipo de muebles en algarrobo, en paraíso Modernos, clásicos y de estilo Así que gracias por ver el video Y suscribanse a nuestro canal Para no perderse ninguno de los videos nuevos que estamos por subir Nos vemos Chau